Contanos acerca de esta anécdota, de la periodista que se acerca con mate en mano, uno de los hechos argentinos por excelencia en estas horas allá en el Vaticano. Virginia Bonart, tuvimos la posibilidad de dialogar la noche anterior a ese encuentro tan especial. Ella nos había dicho que tenía guardado una sorpresa para todos, porque ella iba a estar cerquita de Bergoglio, como muy pocas personas pudieron hacerlo a lo largo de estos cinco días. Y resulta ser que llevó su propio mate, la bombilla de su esposo, para dársela al Papa Francisco, y en nombre de todos los periodistas, ella asesora y colabora activamente con el Arzobispado de Buenos Aires en el trabajo de prensa, pudo llegar hasta el Papa Francisco y acercarle ese mate que tiene un alto afecto para un Papa argentino, junto con el tango, junto con San Lorenzo, con el fútbol, y tantas cosas de la vida porteña. Fue la foto, fue la imagen, fue la postal del fin de semana, Milba, porque un poco rompe el protocolo, como suele hacerlo el Papa Francisco siempre antes de hacer actividad oficial. Bueno, otra vez el protocolo que se quiebra con algo tan nuestro, con algo tan cercano, y Virginia Bonart que se anima además en un lugar, digamos, tan asociado a lo protocolar, dándole el mate propiamente en ese momento, ¿no? ¡Gracias!